Tal como lo habían anunciado autoridades de gobierno, desde tempranas horas de este domingo 27 de octubre salieron a diferentes colonias para abastecer a las familias que necesitaban agua. Vamos a hacer los diferentes puntos que van a llevar un fardo de 12 botellitas por familia y un llamado a la población de que tengan paciencia, comprensión y que nos ordenemos que no se vaya a generar ningún tipo de problema. Son 8 puntos de reabastecimiento que tenemos para 100 puntos de distribución de agua, tenemos 80 camiones cisternas abasteciendo sobre todo la zona alta del área metropolitana y las cisternas de los bomberos van a estar más localizadas en Ilopango y Soyapango. Diferentes ministros se unieron al trabajo que realiza la Administración Nacional de Alcoaductos y Alcantarillados, ANDA, para poder atender la emergencia. Son 17 pick-ups los que hemos puesto a disposición, adicional de 3 camiones de baranda y son 10 pipas con agua las que vamos a estar llevando nosotros desde obras públicas para apoyar a todo este plan contingencial de la presidencia de ANDA. Los habitantes de las comunidades donde se realizó la entrega del agua dijeron estar satisfechos. Venían pipas pero teníamos que comprarlas y en veces pasábamos de ANDA pero nosotros íbamos a pedirles a ellos, pero sí nos daban así de vez en cuando, recién venidos aquí pero durante ese tiempo, no hasta ahora. Estamos agradecidos porque se han acordado de nosotros por venirlos a repartir agüita. Pues agradecida con nuestro señor Presidente por la agüita que nos ha mandado. Esta es la comunidad de bendición de Dios y hasta hoy hemos recibido algo. ¿Cómo ha estado la situación con el agua? Bastante difícil. Bastante difícil porque aquí nos cuesta y fíjense que no solo estas comunidades, todas, porque San Felipe a los nueve días viene caer el agua y por gotitas. ¿Cómo van ahora estas acciones? Ah, bien bonitas porque el futuro presidente pues está haciendo bastante para los pobres, ¿verdad? Y usted sabe que la pobrería es la primera que tenemos que tener el presidente, ¿verdad? Porque él es el que tiene que ver por los pobres. La suspensión de agua en toda el área metropolitana inició el sábado 26 de octubre y según anunciaron las autoridades, se podría extender hasta el próximo jueves 31 del mismo mes. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Suavemente.